Esos labios llevan cianuro Es una trampa ese cuerpo con ese culo Solo una noche vas a pa' que del conjuro Si pruebas una quieres dos, te lo juro Ahora mi mente no la olvida Solo quiero más de eso que solo ella da De su cuarto no hay salida Tiene un gran poder, pero lo usa con maldad Ahora mi mente no la olvida Solo quiero más de eso que solo ella da De su cuarto no hay salida Tiene un gran poder, pero lo usa con maldad Ella es mala, sabe que la quiere y me deja con ganas Me juro que soy el único que toca su cama Puede convencer de lo que quisiera Juega con quien quiere, no con cualquiera Se le ve callada en la cama una fiera Critica lo que ve ni si supiera Lo que hace cuando nadie nos ve Entenderían por qué sigo con ella Aunque sé que no me hace bien Es que ella me complace, maldad que quita la sed Juro que la olvidaría si pudiera, pero todavía no sé Ahora mi mente no la olvida Solo quiero más de eso que solo ella da De su cuarto no hay salida Tiene un gran poder, pero lo usa con maldad Ahora mi mente no la olvida Solo quiero más de eso que solo ella da De su cuarto no hay salida De su cuarto no hay salida Tiene un gran poder, pero lo usa con maldad Solo quiero más de eso que solo ella da Tiene un gran poder, pero lo usa con maldad Tú no lo hazme miendo a la habitación Cientifica lo que givinga